Y señores, tenemos bicampeón panamericano, Diego Elías ganó la medalla de oro en Squash en Santiago 2023. Diego Elías venció al colombiano Miguel Ángel Rodríguez por 3 a 1. La competencia del peruano empezó el martes 31 de octubre en los 16 de final. Se enfrentó al local Matías Lacroix, a quien derrotó por 3 a 0. Y en cuartos se vio la cara con el canadiense David Bellergón, a quien le ganó por 3 a 1. Ayer, 1 de noviembre, se llevaron a cabo las semifinales y también la final. En la ronda de 4 derrotó al mexicano Leonel Cárdenas por 3 a 0. Y en la final venció al colombiano Miguel Ángel Rodríguez por 3 a 1. Coronándose así, bicampeón panamericano de Squash. Y de esta manera, el Team Perú sumó su octava medalla de oro en los Panamericanos Santiago 2023. Ahora, ¿cómo va el medallero? Perdón, medallero, medallas de Perú. En los Juegos Panamericanos Santiago 2023 son ocho medallas de oro. Cristian Pacheco fue el primero en traernos una alegría, una presea de oro en atletismo. Luego, Hugo Ruiz obtuvo medalla de oro en ciclismo. Kimberly García también, pero esta vez en atletismo. Piccolo Clemente en surf, longboard. Mafe Reyes también en surf, longboard. Luca Messina en surf, sup. Estuvo también Luz Rojas, que nos trajo una medalla de oro en 10.000 metros femenino. Y finalmente, como ya habíamos mencionado, Diego Elías en Squash. Felicitaciones a todos estos deportistas que obtienen no solamente medallas de oro, sino también de plata y de bronce en los Panamericanos 2023. 6 con 57 de la mañana. La fiesta del deporte Santiago 2023 se vive en RPP Noticias.